Desde el norte, y ahí lo tienen en La Rioja, en Logroño, el efecto FOEN. ¿Pero en qué consiste? Pues ese efecto FOEN es el calentamiento que sufre una masa de aire cuando se encuentra prácticamente con una montaña y la rebasa. Es decir, fíjense bien porque el aire que prácticamente llega hacia esa montaña asciende con bastante humedad, pero va perdiendo temperatura y genera esas nubes que pueden aparecer, como veis, en la zona de Barlovento. En la cima, cuando llega ese viento a la cima de la montaña, desciende pasando hacia el otro lado y cubriendo y dejando estampas como esta que ven, pero esa nubosidad va perdiendo características y nos deja unas imágenes así. No dejan precipitaciones, es un ambiente mucho más seco, pero esa nube en forma de cascadas que siguen cayendo por esas montañas y cubriendo muchas de las localidades que encontramos al otro lado de esas cumbres. ¡Suscríbete al canal!